Bienvenidos a Desbendando Noticias. Hoy les traigo esta noticia que de hecho el día de ayer estaba en varios titulares y me llamó la atención por los titulares sensacionalistas típicos de la prensa en medio de estos dos años que hemos pasado como civilización. Entonces cualquier cosa de esto obviamente llama la atención y da un poco de, no sé si es de temor, de misterio. Pero igual lo que quise hacer fue irme a la historia y averiguar, bueno, ¿qué es todo esto de las tormentas de arena en China? Se reportaba que la mayor tormenta de arena en una década engulle Pekín y agrava la contaminación. Aquí vemos una foto. Pareciera por momentos que la mascarilla sí funciona, sin embargo no deja de hacerse curioso el hecho de que lo pongan con la tormenta de arena. Ahora, voy a seguir acá leyendo un poco de lo que marqué, importante, dice por acá. Después de varias semanas con la contaminación disparada, Pekín ha amanecido este lunes con el cielo teñido de amarillo. Con fuertes vientos, una tormenta de arena procedente de la región de Mongolia interior. Ha engullido la capital china, ocultando el sol y reduciendo la visibilidad a unos pocos cientos de metros. A manera de localización, Mongolia interior no es realmente Mongolia, es una área limítrofe con Mongolia. Voy a enseñarles acá el mapa a Pekín o Beijing en inglés. Ven que acá dice Mongolia o Inner Mongolia, esa es Mongolia interior y aquí está el límite con Mongolia. Entonces es una área que tiene el nombre de Mongolia, es como el caso de Nuevo México en mi opinión. Pero bueno, para que sepan que está ahí cerca de Beijing, unas 600 millas al parecer, estamos hablando quizá unos 900 kilómetros, 1000 kilómetros de distancia con Beijing. Ahora, dice por acá que la administración meteorológica de China ha declarado la alerta amarilla al extenderse la tormenta de arena por las provincias de Gansu, Shanxi y Hebei que rodea a Pekín. Esto que rodea a Pekín se hace muy curioso porque coincide con la muralla china, o por lo menos la muralla que rodea esa capital en China. Seguimos. Por acá dice, cada primavera al norte de China se ve azotado por tormentas de arena procedentes del desierto del Golbi. Dice que cada primavera, vamos a ver que se repite, eso es cierto, se ve azotado. Entonces, ¿por qué entonces el sensacionalismo de este año, para hablarnos de tal tormenta, si al parecer son muy comunes? Bueno, que sigue avanzando pese a los programas de reforestación en los últimos años, sumiendo a megalópolis como Pekín en una nube marrón propia de una película apocalíptica. Dichas tormentas agravan la contaminación que sufre la China industrial. Ahora, este desierto del Golbi, ese sí es acá. Toda esta área que se puede ver en el mapa, si lo alejamos, Beijing está acá. Ahora, toda esta área se considera el desierto del Golbi. Es básicamente todo lo que está entre Mongolia y Pekín, digamos, más esta parte, todo este es el desierto de Golbi. Al parecer la arena está saliendo de acá por el viento y es traída a Beijing y cubre todo el cielo de acá. Después dice, antes del mediodía, los dos aeropuertos de Pekín tuvieron que cancelar más de 400 vuelos por la falta de visibilidad. O sea, la cantidad de arena es bastante extensa. La administración meteorológica de China alertó que esta es la tormenta de arena más intensa y amplia que ha visto nuestro país en 10 años. Esto me llama la atención porque entonces estamos hablando quizá de algo cíclico, que es lo que quise averiguar. Ahora, cuando me fui para atrás, hay cosas interesantes por acá. Por ejemplo, tengo este artículo de 2002, o sea, nos estamos yendo casi 20 años atrás, ¿no? Fue cuando China estaba tratando de preparar todo para los Juegos Olímpicos, cuando se confirma que Pekín será la sede. Ya después nos habla, lo que no parece haber cambiado es la celebérrima plaza de Tiananmen y las habituales tormentas de arena que la azotan en primavera. Volvemos, o sea, es común las tormentas. De aquí yo me fui un poco más para adelante, del 2002 para acá. Y nos hablan que hayan en China la ciudad de los Hunos, que fue tragada por el desierto del Gobi, pero más bien cubierta por arena. Pues posiblemente acá dice que quedó enterrada durante mil años bajo las arenas del desierto. Igual estoy ignorando las líneas del tiempo que nos da la versión oficial. Esto podría ser incluso muy reciente también. La ciudad que estaba rodeada por una gran muralla blanca de 30 metros de espesor ha sido encontrada durante las labores de repoblación forestal que se realizan en el norte chino, donde el gobierno del país quiere crear una gran muralla verde de árboles y plantas para frenar la desertización. Después dice por acá, un pueblo nómada de Asia Central. Aterrorizó tanto a la China de la dinastía Han como a la Europa del Imperio Romano, donde fueron conocidos como el nombre de Hunos. Tras siglos de esplendor en los que la ciudad fue el principal centro político, económico y militar del sur de la meseta de Ordos. Interesante que nos hablan que fue el centro político, económico y militar, pero eran nómadas. De verdad una civilización nómada, si no se establece, es donde está la ironía. Un gobierno, un imperio se establece y desde ahí pues empieza a ser dominante. Pero entonces nos está diciendo que aunque fueran nómadas, eran centros políticos, económicos y militares. Queda la pregunta, ¿será que nos están hablando de lo que hemos tratado de averiguar de Tartaria? Bueno, puede ser. Después dice por acá, patria de pueblos nómadas como los Hunos o los Mongoles. La misma entró en decadencia al avanzar la desertización de la zona. La muerte de la ciudad llegó al desaparecer el río Budin, un importante afluente del río Amarillo, en cuyas orillas prosperó la urbe. Las aguas se evaporaron y el desierto llegó a la ciudad, que quedó enterrada bajo la arena y el olvido. Que quedó enterrada bajo la arena y el olvido. Entonces no nos hablan de que se hunde, sino que la misma arena cubre el lugar. Ahora, cuando nos ponemos a indagar un poco de cómo se llama esta área, ese es el nombre. Tong Wan Chen o Tong Wan Chen. Y es interesante cuando hacemos búsquedas de esta ciudad bajo arena, si lo podemos poner así. Voy a mostrarles algunas fotos que nos da el Google. Cuando ponemos la palabra búsqueda, vean el tipo de estructuras que quedaron ahí. Unas como altas quizá, quedaron, pero arriba se ve como que si estuviera afectado, ya sea por derretimiento. Algo tuvo que haber pasado arriba, ¿no? Vean por ejemplo esta de acá. Una más por acá. Como que antes habían ventanas y ya no las hay. Esta área tuvo que haber pasado. Y otras, este, al parecer ocultas o cubiertas, ¿no? Por la arena. Aquí otra más. Aquí hay varios visitantes al lugar. Se ve desértico. Volviendo a este artículo, nos dicen que la Agencia Estatal China señala que el país intentará que estas ruinas que se hallan en el norte de la provincia central de Shaanxi y junto a Mongolia Interior sean incluidas en la lista de bienes de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Como siempre, la UNESCO, acaparando estos lugares, ¿verdad? Que quede para los libros. Y pues ya no sabemos, una vez que ellos toman posesión, ¿qué pasa, no? Si siguen encubriendo la historia o más. Toda esta situación de estar encubierto por arena me pone a pensar, bueno, ¿qué podemos averiguar más del proceso de la arena? Ya que muchos de nuestros países no lidiamos con ella. Ayer, por ejemplo, compartieron esta foto de Duane que también están batallando con sus probablemente repetidas y cíclicas tormentas de arena. Pero como ustedes pueden ver, la calle puede ser cubierta. Que me asegura que muchas cosas no están cubiertas por arena. Y cuando averigué un poco más de cómo se endurece el suelo por este congelamiento, que también esa es otra. No sabemos si las temperaturas acá en el norte, en el hemisferio norte, quizá congela y esa capa ya queda como una capa de la corteza terrestre. Por ejemplo, acá encontré esto en mi investigación de los procesos de congelamiento y que el congelamiento forma una capa de la corteza terrestre. Dice que a veces, en lugares muy fríos, se forma una capa de hielo puro debajo del suelo. Esta capa se llama hielo segregado. No se mezcla con el suelo. Figura 3. Dice acá que no se mezcla con el suelo. Al parecer es una capa por acá y otra capa por acá abajo también. El hielo segregado puede tener unos pocos metros, hasta 10 pies de espesor. El hielo segregado se forma cuando el hielo de los poros atrae el agua que se congela y atrae aún más agua. Este efecto se llama criosucción. La criosucción hace que la capa congelada crezca y la capa en crecimiento expande aún más el suelo. La criosucción puede hacer que el suelo congelado permanentemente se expanda en un 50%. Curioso que un congelamiento haga que se expanda la corteza, ¿no? Igual, son procesos que me hacen pensar si la arena una vez puesta y después pasada por un invierno haga que se congelen cosas debajo también y después no se pueda accesar a lo que está debajo hasta después. Bueno, volviendo a los artículos, cerraré con este, por lo menos en cuanto a noticias. Se me hizo muy curioso porque dice que China bombardeará las nubes para limpiar de arena el cielo de Pekín. Pensé, o sea, ¿estás usando geoingeniería para luchar contra la naturaleza? O sea, ¿será que no pueden evitar entonces la tormenta? ¿Por qué no es más fácil evitar la tormenta de arena para no hacer esto? Entonces, me habla de que quizá la geoingeniería sea usada para evitar cosas. En este caso, las tormentas de arena. Entonces, leemos por acá, las calles de Pekín tienen una densa capa de arena. Esto es del 2006, bastante tiempo atrás, ¿no? Las autoridades de Pekín, cubiertas desde el lunes por la arena del desierto de Gobi, debido a las últimas tormentas, recurrirán a la lluvia artificial para limpiar la ciudad de la capa amarillenta que la cubre. El canal estatal aseguró que la Oficina Central de Meteorología se prepara para bombardear las nubes sobre Pekín con yoduro de plata y otras sustancias para que reaccionen con el vapor, haga llover y despejen la ciudad de su manto amarillo. La tormenta de arena, la peor de este año, en la capital china, plantea un grave problema a las autoridades pekinesas, que ven como sus promesas de una ciudad verde de cara a los Juegos Olímpicos del 2008 quedan en entredicho debido a la polución y la desertización. Dos cosas que me llaman la atención. Una, se nos habla de la ciclicidad. Tormentas de arena, pues, constante. Hay picos y después bajonazos. Al parecer, cerca de los Juegos Olímpicos, se está aproximando o estaban en medio de un pico de tormentas. Entonces, será necesario limpiarlas y quedar bien ante el mundo, quizá. ¿Puede ser? Bueno, acá marqué también. El centro de las tormentas de arena de esta semana se encuentra en la frontera chino-mongola, precisamente en el desierto de Gobi, pero afecta a un radio de cientos de kilómetros a la redonda e incluso se han reportado aumentos de la concentración de arena en el aire del norte y oeste de Japón. O sea, la extensión de este tipo de tormentas cuando están en pico es bastante extenso, ¿no? Así es que eso queda claro. Pero ahora, esto es lo más reciente, hace unos 15, quizá unos 20 años atrás. Cuando me voy a la historia y trato de averiguar cosas de hace más de 100 años, me encontré con algunas cosas muy interesantes. La primera que les quiero comentar es de este periódico de noviembre 24, 1859. El periódico se llama The Bradford Reporter del estado de Pennsylvania, de Estados Unidos, de este año. Muy atrás, ¿no? Estamos hablando casi 150, un poco más de 150 años atrás. Resulta ser que nos están hablando de un viajero francés que intenta cruzar de Rusia a Pekín y nos cuenta, pues, su experiencia. Entonces, entre todas las cosas, les voy a leer lo que más me interesa, ¿no? Que es lo de las tormentas de arena. Y acá tengo mi traducción que dice, Aquí donde nos encontramos ahora, hay un gran muro construido con piedras sueltas y una especie de monumento que marca la frontera real de China. Y esto está marcado de manera más errónea en todos los mapas, como la Gran Muralla. Aunque este último es de 100 millas más al sur y se cruza a 25 millas de Pekín. Desde Calgan hasta Pekín, el país donde puede llamarse un caos de montañas. Y donde quiera que pueda estar una casa, una aglomeración de pueblos, todas rodeadas por altos muros y algunas de las cuales han comenzado a ceder bajo el peso de 20 siglos y otras han sido enterradas hasta la cima bajo la arena del desierto de Mongolia. Nos están hablando que hay edificaciones, casas y cosas que han sido enterradas hasta la cima. O sea, me habla que la arena puede acumularse de cierta manera, quizá montículos y cubren cosas, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, Cuando el viajero emerge de este lóbrego desfiladero, su corazón debe latir dentro de él mientras dirige sus ojos hacia la gran y misteriosa ciudad de Pekín. Pero allí no verá nada más que una llanura ilimitada de arena. Como que nos está hablando de desolación. Como que no había mucha acción en Pekín hace 150 años. Eso es bastante interesante, ¿no? Y que hayan tardado quizás 150 años en construir lo que tienen ahora, ¿verdad? En este otro periódico que me encontré de 1900, agosto 4, el periódico se llama The Intermountain in Colorado Catholic, una publicación católica hablando de China. Y el título dice ahí, ¿Haciendo campaña? ¿El ejército estadounidense haciendo campaña en China con otros ejércitos europeos? Se me hizo interesante que Estados Unidos, antes de la Primera Guerra Mundial, ya tenía tropas en otros países, específicamente en China. Y como pueden ver, encontré muchas referencias a las tormentas de arena, lo cual se los voy a leer aquí en mi traducción, que dice, La temporada de lluvias termina a finales de agosto, y los otoños y los inviernos son secos y fríos, mientras que frecuentes tormentas de viento barren la llanura y levantan tales nubes de arena y polvo que se detiene el tráfico. Estas tormentas de arena no han jugado un papel insignificante en la historia de China. Tanto los mongoles como los manchúes, al ser hombres del norte y estar acostumbrados a ellos, han cosechado grandes ventajas de ellos, atacando con éxito más de una vez a los chinos del sur, mientras las tormentas estaban en curso. La grava de arena punzante de las tormentas desmoraliza los sueños por completo. En el siguiente artículo vamos a expandir un poco en este asunto de la grava y qué significa esto un poco más a detalle. De esta publicación católica se me hizo interesante, sabiendo que los católicos están conectados a los jesuitas también, que publiquen esta imagen. Voy a darles mi interpretación, pero genera también más preguntas. Se supone que es una muralla donde una compañía del ejército puede hacer una fiesta y un desfile. Dice que es de una fotografía como parte de una sección externa a la muralla de Pekín. Arriba de la muralla solo se está mostrando, dice que son 60 pies, eso es más o menos 18 metros, y que de alto tiene 40 pies, unos 12 metros de alto. Dice por acá que es suficientemente grande para tener una compañía de soldados de dos rangos y alta suficiente para dominar una gran porción de la ciudad celeste con una C mayúscula. No sé a qué se referirán con ciudad celeste, podría ser la bóveda celeste. Y lo más interesante es que dice que tienen un observatorio astronómico antiguo y es celebrado por ellos. Me hace pensar que los que estuvieron ahí, no sé si eran chinos o mongoles o qué civilización, para ellos era muy importante la observación celeste, la observación de los astros. En toda esta investigación, igual no está conectado a la arena, pero quería dejarlo ahí, por si acaso alguien tiene algún comentario. Después, el otro artículo, el último que quiero compartirles para cerrar este video, es también de 1900, un mes antes quizá, o unos días antes, en julio 26, se llama The Representative y es del estado de Minnesota, Estados Unidos, y dice en mi traducción por acá, Los veranos en el norte de China son secos y calurosos, y los hedores que surgen de esa llenura de Pekín son algo indescriptible. Luego viene un periodo corto de lluvias torrenciales, y luego un largo intento de otoño e invierno. Las heladas llegarán a mediados de octubre, y luego el último mes de noviembre el río se congelará, y permanecerá cerrado hasta mediados de febrero, aunque a menudo lo hará un mes después. Si estamos hablando que un río se congela en China, y parece que pasa frecuentemente, o pasaba frecuentemente, casi no hay nieve durante todo el invierno, dos o tres ráfagos, pero nunca lo suficiente para cubrir el suelo. El frío es comparativamente constante, sin el incesante congelamiento y deshielo que tenemos en este país. Comparando quizá países del oeste, dice por acá, La mayor dificultad para los hombres, sin embargo estará en las terribles tormentas de arena, que azotan el país durante el otoño y el invierno, y en la absoluta falta de agua. Estas tormentas de arena son muy severas, y ya para finalizar lo que les estaba explicando en el anterior, el éxito de la actual dinastía se debió en gran parte a una batalla librada durante una de estas tormentas de arena, a las que los manchúes estaban acostumbrados, mientras que los chinos que se oponían a ellos estaban completamente desmoralizados por la arena punzante en sus rostros. O sea, estamos hablando de que esta arena puede golpearte fuerte en tu rostro, pero los manchúes y los que estaban en el norte, o mongoles como nos decía el otro artículo, estaban acostumbrados a protegerse de su cara. El artículo después habla de más cosas, pero esto de la arena me llamó la atención, de que estos picos, quizá de manera fractal, después de tres veces de tres tormentas intensas, una viene más intensa que otra, y en el pasado se protegeron su rostro de ella, y los que lo hicieron pues fueron los victoriosos. Estas tormentas de Beijing que se están reportando, donde el cielo está color rojizo por la arena, no es algo inusual, es algo que se ha repetido, tiene mucha historia, Estados Unidos al parecer, y Europa estaban muy interesados en quizá escarbar lo que la arena cubrió. ¿Por qué no se hablan de civilizaciones que están enterradas en la arena? ¿Será que el viento también cuando pasa y levanta arena revela, y entonces hay que ver cómo se encubre? Bueno, son muchas preguntas, quería compartirles pues lo que averigüé y lo que indagué, y si ustedes tienen algún comentario que le agregue a esta conversación, les agradecería montones para pues conocer más, y por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.